hola 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 bienvenidos bienvenidos a la pasarela del aire esta desde que me vistió tumbada solo así camina yo voy a modelar la camisa pero le eche en camisa bato y que yo por la carga yo no te los manejo nosotros somos el jurado bueno despedimos ¡Aplausos para la cantina! ¡Y no miren a quién entonces! ¡Otra! 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 ¡Pizza! ¡Pizza! Yo les voy a dar pato para que me paguen, ¿eh? A este... Publicidad. Voy a cantar la canción que estaba cantando ahí. Sé que tú tienes a otra. Y me quieres para mí. Para mí. Para mí. Ay, mamita chiquitita te refiere a pesadita. ¡Que te son! No, con la carita estamos haciendo todo esto. ¡Aplausos! ¡Bravo! Con ustedes la señorita Vale, con doble N, ¿verdad? Miren, miren, ya se va a tropezar. ¡Mira! ¡Woo! Ya, María, ya va a ver. ¡Aplausos! Con ustedes no saben pasión mala. De verdad me falló. Todas sin chistes. Todas sin chistes. Vente, es un chiste. Y con ustedes la señorita Milo. ¿Era verdad? ¡Mailo! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mailo! Vaya bolso. ¡Así como han dado a tablas! El mochilero me han dejado la manjera pero malo. Muy chula, te voy a visitar solo soy el asistente. Se me activó este bolado, ya no puedo pasar. Hay que desactivarlo. Vaya chula, tampoco. Este color sabrón, ¿y dónde lo compraste? ¿Y entonces pues? Hay que ganar. ¿Dónde lo compraste? Solo es un de sierva. Hoy Cris se sintió la presencia de las presas de ahí abajo. Claro que sí. Uy, ¿dónde me saltaste el gancho vos? Sé que tú tienes esta otra. Y a mí me quieres pan. Vamos a, vamos a. La coca no se la manejo, es Omar Riz. Sí, mire. Mi teléfono, ¿quién lo llevo? Johnny. ¿Dónde vas? Johnny. Johnny sé que lo llevo. Ajá. Así. Y ya, como bien alto, como que nada. Mi teléfono lo... Solo. Omar Riz, aquí lo echó. Esa bolada ya no tenía soda, la soplaste. No. La soplaste. Nada. ¿Cuándo? Para que le quiten la maña, ¿no? Ajá. Que tiene que tener esto. ¿Con la lengua? No, mira. No está para la cerveza, tío. Mira. Es que cuando vos le metes la fajita, nunca soplaste la soda. Sí. Ah, pero no. Bien. Yo sí cuando estaba pequeña. Vaya, vaya. Ya ves. ¿Qué es eso? Ya estás igual que tu hermano. Es que soplar es una cosa de hacer burbujitas. ¿Soplara? Solo así. Yo pequeño sí me estaba diciendo de soplar. Ajá. Yo también. Yo pensé que estábamos hablando de soplar de aquí, de la panza. Sufía. Si tiene o no tiene. Es una gran soplazón. Sí. Sí. Es que así es el ser humano. 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 No, no, no. Peligroso. Aquí podemos hacer también otra panza. Está bien. Chivo. Los varones, ¿qué le hagan ahí? Mejor todos ahí, eh. Una foto. Ay, pero es que ahí no andan todos la camisa. ¿Qué no saca Kevin? Que la tomé. Vaya pues. Ay, no bolsito. No, yo tampoco. No, ya no, ya no quiero. Mírame. Y don Ali la camisa. Voy a ver que le quiten una A. Muchas Ales. Lo que pasa es que vieron a A Lirio y le pusieron. No, es que yo esta la metí en cloro y se le borró todo, pero quedó así. Hasta la letra va. Ajá. Es que la camisa de Kevin Sebas la tiene ahorita puesta. Ajá. La de Don Gris no. La de Comisada la tiene. Sebas. La de Don Gris anda de aquí. Don Gris solo marca Champion. Champion. Bueno, y entonces pues. Vamos, la foto. Nosotros tomamos la foto. Sí, eso es de las niñas que vayan. Por favor. Barbie. Ustedes no. Vaya fotógrafo de acá. Ya ve el fotógrafo. Ahí está mi teléfono. Sí, sí, sí. Diabetes. Vaya Kevin. ¿Qué? Sí. La pizaron y la volvió. ¿Quién le vamos a tomar la foto? Sí, la primera. Ah, la otra la va a sentir. Con más chiquitas agachadas. Ahí está la foto. Yo no puedo. Tomas la foto. Espérame, chulo. Que salga el puente así, es bien Tumblr. Perdón. Oh, decime. ¿Quieres hacer? Que salga el puente Tumblr. Como Tumblr. Como Tumblr. Como Tumblr. Como Tumblr. Es que el puente es bonito. Pero ahí no nos vemos. Pero ahí no nos vemos. ¿Y atrás está atrás? Sí. Sí, de lado, sí. ¿Vaya a ponerse de lado? Está llenado, ¿no? Está llenado, ¿no? Pero yo no me voy a ver a mí. ¿Vale? 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 Así como... ¿Vale? ¿Vale? Tomala. No, ya vamos a tomar la miga. Aquí ven todos los heridos. Ahí está la miga. Todo el chopullo. Ahí, ahí, ahí. Todo el chopullo. Ahí, aquí hay, ve. Aquí hay para llevar, ve. Se le cayó ahí la nariz. ¿Vale? ¿Vale? Se le cayó. ¿Vale? ¿Qué mansita anda la hice? Las chiquitas aquí. No, va. Vos, vas a... Yo todo lo quemo. ¿Vale? 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 No. ¿Vale? 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 Esa es sube ella. Es que eran las graditas aquellas de allá abajo, güey. Aquí es. Mira, pero una buena cosa. ¿Vale? 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 ¿Y aquí salgo todavía? ¿Vale? Le vamos a... Uh! Pero la sonrisa, pues, colgate. ¿Dónde está mi gente? Se relaja en pecho. La cari y la sumara bien seria. Miren, ve. Hay que quitarse los vallejos de frijoles, ¿entiendes? Lleberas de las pupusas. Es sotilina. La cari solo así para las hojas, güey. ¿Vale? Estamos contra. Escúdrense, pues. Los pate más van. Vaya por las pilas, hombre. Con la frontal, venga. Con la frontal. ¿La frontal peor? Sí. Fíjate que no. Porque yo no... Voy a pausar aquí porque... Tomala con el tuyo, pues. No estás dispuesto. Ahora mandas el diploma de fotógrafo. Vamos a buscar un lugar bueno para... ¿Clarito? O de aquí para allá. Cabal. Allí sí salen, pero en la embajada. Pero frontal. El frontal nos vemos. Igual que aquí. La calle, ¿no? Es que hoy no es el día de tomarte fotos por el tipo de sol que andamos. ¿Por el qué? Ajá. ¿Por el qué? El tipo de sol. Pausa y regresamos. ¿Por el qué? El tipo de sol. Sí. Y acá. Cari, tu mochila, hermana. Ese dato no te lo manejo, ¿eh? Eso sí no te lo ando manejando ahorita. Ah. Pasa que yo no voy a dejar. Vamos a la boca. Vamos a la boca. Vamos a la boca. Dejémosla por ahí antes de llegar donde ella. Dejémosla por ahí antes de llegar donde ella. Al menos la llevan. No, hombre. Jueguen el camino antes de llegar y solo llegamos. Con las manos. Ah, echando la ropa. Dejémosla por ahí. No, 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 no. Buenas. Y está la casita. Miren para los que no conocen la casita. Un gran musicón que tiene ya Axel, miren. Hasta copyright no me va a poner por Axel. Uy. Uy. un rayo te va a caer permiso gracias ya los patitos los patitos en nombre de todo 3,2,1 tiempo por aquí ponela por aquí ve no alcanza buenas aquí venimos permiso ¿cómo estamos Mario? buenas buenos días hola muchachos buenas, buenas, ¿qué tal? buenos días ¿qué pasa Marito? hola no, no es Marito él es Marito no, yo no lo tengo ah, no, no y es de sol uy qué bárbaro ¿y no está Don Mario hoy? ya va a venir bueno, entonces nosotros nos venimos por aquí ¿por qué? regresa después de la invitación sí, el mismo día que en la policía la policía le decimplamos pero no tenemos con las matizas en la policía en la policía bueno, si es por lo que pues le hallaron una batalla en el estómago también que lo ha cocinado ya en el estómago por eso es el helicobacter por eso es que se le ha ido también es positivo es que se le hizo tremendo tratamiento ¿y eso qué es? es una bacteria es una bacteria que lo que hace es que te irrita mucho el estómago y te provoca la crisis crónica son como 80 pastillas las que tiene que tomar uno pero realmente le dijeron que los peritos no le iban a dar eso porque son de esas penas porque le hace falta de eso hay algo que quizás lo produce la bacteria se va a tomar creo que dos de esas las aguas sucias y todas esas cosas ¿las qué? las aguas a veces así es en cada golpe es y yo cada vez que va a llegar a la bacteria y al mes tiene que golpear para ver si se la si se la radicó la tiene algo avanzada por el caso que ya le ocasionó ya y hace bueno Mario ¿cómo está? pase adelante hombre pase si es que tiene una gastritis activa ya incluso no están halladas porque el doctor dice pase adelante pase el tratamiento solo tiene que acabar son por 30 días o no sé cuánto ¿por qué le han dicho? si 30 días se toma como 3-4 pastillas diarias 4-4 pastillas son pero igual va este el tratamiento es efectivo el tratamiento es efectivo si se le va a quitar pero tiene que comer o sea adecuadamente o sea cuando se tome esas medicinas tiene que tener comida en el estómago porque si no le va a provocar como mucho mal sí pero ya va a estar bueno se tome al pie de la letra todas las partes es que como me dices si no saltar alguna porque más de alguna no se tome ya es incumplir el tratamiento sí exactamente así es pero gracias a Dios pues que estamos aquí va y pues nosotros creo que vamos a despedir este video y nos vamos a ver en el otro porque ya estamos así a filo así es que nos vamos a ver en el otro y no se pierdan el otro videíto ahí no se les olvide una cosa muy importante amemos a Dios pero de todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien saluditos y bendiciones ¿qué pasó? si me quedan en ese corral con el cielo